...el profeta de Gibran Halim Gibran, la otra vez hablamos del matrimonio y ahora vamos a hablar de los niños. Una mujer que estrechaba a un niño contra su seno, le dijo a Gibran Halim Gibran o al profeta, háblanos de los niños. Y él le respondió, Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de las ansias de vida que siente la misma vida. Vienen a través de vosotros, pero no desde vosotros, y aunque estén con vosotros, no os pertenecen. Podéis darle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque tienen sus propios pensamientos. Podéis hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana que no podéis visitar, ni siquiera en vuestros sueños. Podéis esforzaros para ser como ellos, pero no intentéis hacerlo como vosotros, porque la vida no marcha hacia atrás, ni se detiene en el ayer. Sois los arcos mediante los cuales vuestros niños, como flechas vivientes, son disparados. El arquero ve el blanco sobre el sendero del infinito, y él los doblega con su poder para que sus flechas puedan volar rápido y lejos. Haced que vuestra atención en la mano del arquero sea para la alegría, porque como él ama a la flecha que vuela, así ama a él también el arco estable. Bueno, muy lindo, esto es el profeta Gibran, Jalil Gibran, aquí con nosotros en Desde el Aljib, y nos vamos rapidito a un corte. Ya volvemos.